bueno amigos estamos acá en este nuevo vídeo bienvenidos el día de hoy estamos acá con cuchín ya que pues él nos tiene algo muy importante bueno les tiene algo muy importante que comentar y pues a la vez algo muy bonito yo estoy yo hice un préstamo para hacerle esto porque 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 lo que le he dicho a ella que que si algún día se me llegara la oportunidad de que nos casemos pues ella me ha dicho que si todo el tiempo a pesar de los años que ya vivimos juntos ella me dice pues yo anhelo también me dice que algún día me dijo casarnos pero lamentablemente como le digo yo nunca hemos tenido la posibilidad le digo yo pero de repente le digo yo ya que pues tal vez nos apoya la gente a vos tal vez nos echan la mano de que o sea que vos planteas pero digamos también necesitas apoyo pero vos te animas te animas a casarnos pero digamos si un dado caso vos este solo por uno o por los dos por civil y iglesia si ambos dos porque yo como mi mujer cuando yo me junté con ella era cristiana era cristiana yo quiero reencompensar eso porque se sabe por la iglesia y si ella quiere seguir pues porque dice que el casarse uno pues ya ambos dos son libres de hacer lo que una quiera va a vos si ella quiere ir a la iglesia pues está haciendo bien pues yo sea si me quieres apartar en otros caminos pues ya queda en mí pero ella si está haciendo las cosas bien pero si ella ahorita que no estamos casados ella quiere ser cristiana no puede porque estamos juntos entonces eso quisiera yo a vos es cierto vamos a ir a ver acá de lo que pues se endeudó kushin y ya está ojalá que lo vamos a enfocar ahorita para que vean las personas una gran deuda que está encima kushin lo vamos a enfocar vaya ya ya salió kushin está haciendo amarrarse kushin está haciendo amarrarse kushin está haciendo amarrarse kushin pensalo bien kushin no se puede amarrarse kushin este es otro diseño no me parece que es el mismo de rambo porque con el de rambo pero kushin se engasso ahí con lo de berro con rambo entonces dijo el modo endeudar yo veo que el casarse yo miro que es bonito que ayuda a la gente yo estoy patrocinando la boda de rambo con mi prima por qué razón porque pues ellos vinieron conmigo y me hablaron de eso digamos de que le dije yo que no va a ser a lo grande también o sea no va a ser una gran boda pero digamos que para tener cuenta solo alquilar este local donde nosotros estábamos con dos mil quetzales para ponerte luces ponerte lo bien bonito por agua y todo eso como es mío eso yo me lo ahorro yo solo tengo que conseguirme esas la comida de comida yo pienso que hacer unos tres mil quetzales máximo y el traje todo el vestido pues digamos dos mil máximo sillas mil máximo estamos hablando de unos seis mil quetzales más unos que otros gastos unos ocho mil ocho mil a diez mil quetzales estoy digamos invirtiendo sencillamente se puede hacer más sencillo todavía se puede hacer más sencillo pero aquí digamos que lo estamos haciendo un poquito más o menos para que se vea cuando llegue el momento que se vea también ahí y vos Cuchín sin dado caso llegas hasta ese paso de que ya pues tiene eso de ya o sea vos Cuchín querés por la iglesia también si yo quisiera por la iglesia por la iglesia por la iglesia no Cuchín pensalo bien ok vos estás seguro Cuchín que vos querés a tu mujer como para casarte o eh si o solo por chingua por la cuarta de que ahí te han presentado alguna oportunidad y o sea te aparece la carne ahí en la carne hay unas otras tentaciones la chingua mira la chingua mira la chingua esta pareja en calzón que vas a hacer vos? no pero la chingua no creo no 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 ponetele ahí enfrente a la chingua a ver si cae en la tentación pa no gracias señor denle un beso hasta llamadillo andan los dos mirados pa la madre chingua no vengase chingua solo para ver solo chingua 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 es cierto bien planchado ahí ven a la parte de la cocina call de la mano eso chingua no hombre no es cierto solo por eso solo por eso aquí vamos peladamente chingua 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 Estaba en la cara de los paredes. ¡Penado! Maqui también lo ve así por chingar, por apoyarte un poco. Tengo unos 4 meses más se va a ver. Cuando tenga 2 años ya se mira la cara de piedra quemada. No le crees el pelo. Es pelón entonces? Igual que el papá. Igual que el papá. No será el lechero. Ni igual. El lechero de Rambo mire. Estás en dos de Cuchín. O sea que vas a tener que ir a traer a tu mujer. Sí, lo voy a traer a ver. Y te la vas a declarar así como hizo Rambo. ¿Qué opinas? Pero vos entiendes que ella va a aceptar o entiendes que no? Pues yo es que sí. Cuchín, pero aparte de eso, ¿no compraste para el anillo o algo así? No. Solo para ese talcantazo. Solo para ese talcantazo. Yo si tengo para el anillo con mi mujer. ¿Vas a dar el anillo entonces? ¿Vas a dar el anillo? Sí. Yo primero me quiero aclarar con la Sandra. ¿Por qué? Porque yo la hago mucho. Y antes que me la van a huevear, mejor me quiero casar con ella. Oye. Asegurarla ahí una vez. Amarrarla conmigo una vez. Entonces si la quieres en verdad, vas a dejar el piso. Te vas a tomar entonces. ¿Vas a dejar el piso? Ajá. Dejo de tomar que pisaba. Las cosas en serio. No. ¿Palabra de hombre o medio hombre? Palabra de hombre, güey. Me llega, güey. Ya no vas a tomar, güey. Ya no, ahorita no vas a tomar. Yo cuando te miro una tela de las orejas, te agarro un lazo y te llevo a amarrarla. Y no andas un lazo ahí. Si no compras un rollo de alambre. Yo aquí cargo el lazo. Espera que estés de ahí, yo te llevo. Entonces mira, Cuchín se va a declarar a la Sandra. Ajá. Adiós. 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 Si Cuchín se le va a declarar a la Juana, entonces hay que ir a traerla. Es cierto. Pero mira pues, hagamos una cosa. Como sería la sorpresa. No la traigas así toda, toda sucia o mala onda. Tal vez está cocinando. Ella está toda sudada. Ya anda en la cocina. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver si le gusta hacer oficio. A ver si le gusta hacer oficio. A ver si le gusta hacer oficio. Vos es igual que yo Cuchín. Oye, Cuchín la quiere mantener así. Para que no se la vuelven. Ya tiene tu almuerzo. Ya tiene todos los estratos. Está ordenado. Cuchín así la mantiene. Anda a ver la Sandra. A ver cómo está. Bien limpio. Mi mujer. Por lo menos patoja. Pero solo por eso la quieres. Bien peinado. Acá más tu mujer. Nada bien patoja la teniendo. No. No hombre. Pero aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que. Me voy a aclarar a mi mujer primero. Quédate güey. Me voy a aclarar primero señora. Para que le haga de hacer. Tape los ojos. Por que le amarre los ojos. Agarrá trae la hombre. Le va a traer a la Sandra a ver que. No le voy a hacer nada. Cagadito. Caminar bien fue puro mosco caminado. Caminan bien como hombres. Así ven. Bueno ya entonces. Pelón dice que le va a. Le va a proponer. Que se case con santo. Ay. La de la. Quién le agarra la. La china. La china le agarra la niña. Para que tenga espacio. Si le agarra porfa. Si. Que va a agarrar a la nena. Por que. Porfa. Porfa. Tiene la boca. Mira que mujer. Tiene la boca. Tiene que amarrar. Agarrale los ojos. Agarrale los ojos. Ah si ese día. Amárrese usted. Aquí alguien que lo amarre aquí. No puede ver. No puede ver pelón. No puede ver pelón. No puede ver pelón. Es algo de que. No le digas nada. No le digas nada. No le digas nada. Si no la vas a. Llevaste la fe en China. Ahí usted se pamienta. No se vaya a admirar. Espérate mi amor. Espérate mi amor. Espérate mi amor. Es una gran sorpresa que le voy a dar. ¿Estás segura? ¿De qué? Pelón. ¿De lo que te iba a decir pelón? Eso es la gran sorpresa. Es una gran sorpresa mi amor. Pelón y la braza. No me da. No me da. No me da. No me da. Pelón. Yo vi que la estaba soca. Venga. Mirá. Se dejó besar por otro. Ah. Eso no fue pelón. Ahí sí. Mirá. Mirá. Ni modo que dijo. Escucha que me besó. Nadie. Es el extraito. Es pelón o no pelón. Es el extraito miren. Es el extraito miren. Y si. Si le aparece el extraito. ¿Qué va a hacer usted? Aceptarlo otra vez. Ah. Ah. Y ahí. No me da. O sea que usted es mala onda. No sé qué es. Pero si le da el patojo. Si le sentiría a su extraito. Sería capaz de impresionarme. Ah. Si sería capaz. Ah. Es capaz. Ah. Es capaz. Porque se ríe. Porque se ríe. Porque se ríe. Que me va a dar usted. Yo le voy a dar lo que usted merece. ¿Qué va a pasar? Yo le voy a dar lo que usted merece. Pero que es. ¿Qué se merece? Ella se merece de todo. Porque me quiere amarrar con ella. Porque ya como es chava. Y fácilmente en la pongo. Pongas igual que los tíches. Milla wea. Papá. Vamos al lado de ustedes. Acercala. Con pelón. Con la mujer de pelón. Lévate la mano. Lévate la mano. Y si es su otro tallo. ¿Qué va a hacer? Se va con él. ¿Estás segura? No hay ojo ahí. ¿Ah? No hay ojo ahí. Sobra ahí hay cables. Levanten el pie. Levanten los brazos. Cuidado con los cables. Levanten. Levanten. Ya, ya, ya. Ahí está. Ahí no ve mucho. Poco para atrás. Si no la va a morder. Si no la va a morder. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Espérate, espérate. Espérate, espérate. No, no. Es que fallecía. Es de la base de bloques. A mí me quería sentar. No, no se puede sentar. ¿Listo? Va a dar la sorpresa. Ok. Una. Ojalá. Una. Dos. Y tres. Tres. Papá. ¿Eso qué? Mira qué es ahí. ¿Qué? Lea. ¿Ya lo lees? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pásate conmigo. Vas a tomar una. ¿Y el anillo? Ah, no. ¿Y el anillo o pelón? Ah, no. ¿Eso es un pura. Ah, no. El anillo o pelón lo voy a comprar una vez. Pelón, chiche. ¿Quieres? 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 Chiche, ¿Quieres? Chiche, ¿Quieres? Chiche, mamá. Mamá, chiche. Mamá, chiche. ¿Qué está ahí, mamá, chiche? Mira, mamá, chiche está ahí, va. Ay, mamá, chiche. Suena de la guitarra, ¿Ves? Ah, huevo. Ya sabes muy bien. ¿Y entonces qué? ¿No te dijo nada? ¿Sos pajas? ¿Qué me dice usted a mí? Por paja. Nos casamos, nos casamos. Dígame, pues. Declaré. Declaré. Declaré algo sentimental. Yo, Sandra, yo... Yo... El famoso... Ah, como dicen los que son novios, va. ¿Te quieres casar conmigo? Así de simple. Ya, hombre. Yo soy pelado. Tempo hablado. Usted sabe muy bien. ¿Se quiere casar conmigo? Le prometo que la herencia que me van a dar es la mitad. Ja, ja, ja. Vamos, huevo. ¿Pero va a cambiar? Va a cambiar. De otra buj. 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 De otra buj no va a tomar gallo. Ja, ja, ja. Sí, pero no le digo que va a cambiar a cerveza. Comarlo. Entonces... No está más a mano. Pero le prometo. Le gusta el detalle que le dice. Díselo. ¿Ah? ¿Usted lo hizo o qué lo hizo? Yo lo hizo. No, lo hizo con mi propia mano. ¿Qué fuerza hiciste, pelón? Solo pelón aguanta el... ¿Pelón? Pues metiéndole el dedo en el fundido, ¿está vos? Pelón. Ese no es el anillo, güey. Ese no es el anillo, güey. Pelón, ese anillo se quiere poner. No, porque ella sabe que yo la amo mucho. Amo ese culo, amo todo. Ah, güey, amo ese pan. ¿Ese es el pan de mate? ¿Le huele el panino? Ay, yo le chupo todos los días. Ahí saco mi manjar y yo a verlo. Claro, güey. ¿Vos le dices? Cásate conmigo. My love. Ahí le volteó my love. Ahí se ve mi amor. Venga, siéntese. Venga, siéntese. Siéntese ahí. Le van a dar un hinchu. Vasito. Es cierto. ¿Ustedes deben de cuenta que aquí está? ¿Le dijeron que sí o le dijeron que no? ¿Usted me dice sí o no? ¿Usted va a decir que sí o no? ¿Cómo va a decir que no? No va a decir que no. Ah. ¿Y por qué no? Porque no está el anillo para comprobar. ¿Ah? No está el anillo. No, tenés el anillo para comprobar, dice. Ah. Pero el día del ahogado, sí. Sería capaz de estar ahí. No, porque me tiene que proponer matrimonio con el anillo. Ah. No, pero en este caso se lo tiene de palabra. No sea mala onda usted también. ¿Vas a invitar a la maldita pobreza o no? Sí, va a invitar a todos. Mi papá ya sabe que un buen suegro tiene allá. Ah. No, pero es un respeto que tiene usted también de decirle que... ¿Y usted quiere a mis papás? Sí. Seguro que no. Pero ve, leo así como la maldita que yo quiero. Ah. Son los invitados, tienen que ser ellos. Ahí está. Sí. ¿Le gusta o no? Sí, sí. ¿Ah? ¡Cota! ¡Come de 100! ¡Puta! No digo, Pelón, que si me acercas, le come a llorar a veces. De 100 nada. Ni se emocionó. Ni se emocionó. Que no, ella dijo solo paja. No, güey. Mira, Pelón, no aceptó. Escúchame esto. Escúchame. Ahorita le voy a aclarar a esta magia. Decile, ve. Vamos. Vengase, Sandra, vengase aquí. Dijo que no, Pelón. Ya no te quiere. Ya no te quiere. Ya no te quiere. ¿Segura que no me quiere? No, porque mira, te dijo que solo paja son. Acuérdense, cuando me dejé mi segunda nena. Porque usted la llamó a mi primera, la mamá se llama. ¿Ah? El 22 de diciembre de 2021, jamás me voy a acordar. De 2022. Vamos a acordar de ese. Vamos a olvidar, güey. Vamos a olvidar. Vamos a olvidar. Vamos a olvidar. ¿Cree que se va a casar? ¿O no? No. Solo es paja. No. Solo es paja. No. No. ¿Cómo va a creer? Dios es la prometida. Vamos, güey. Vamos a ir a comprarle una nueva. ¿Va a creerle? Si no, no le creo nada. ¿De qué? ¿De que sea que se cumple? ¿De que sea una nena? ¿De qué? ¿Dónde queda? Parte de esa, nena. Parte de esa que no es tuya. No, no, no. Pero a los ojos duelen, güey. No, no, no. Y por eso siempre escucho la canción de Paz y Live. Se sabe muy bien. Siempre escucho. Me escucho. ¿Por qué? Me escucho. ¿Ah? ¿Y por eso me llamó un montón? No. Yo me pindí. Ahorita para allá. Solo para acasar. Para que nos queden. Está fregados. Yo con personas que antimos no voy a vivir tampoco. Hablándole lo que es. Pero usted es hermosa. Pero si usted no me valora, otro sí. No me valora. Ya está. Tirando señales, ya. ¿Sabe que usted pide dejarme a mí? No, usted ha dicho, pues, que se vaya con su otra mujer, pues. Con la Ana, sí. No, con mi segunda nena. ¿Con la Ana, sí? Con la Ana, sí. Con la segunda. Tengo una segunda nena, hijo. Con la cara de mono, digo. No. No. No, no. O sea, que pelón. Eso era tu declaración. Que solo pleito. No, pero es que ella me está. Pero es. No, pero mira. Lleguemos a fondo. De que ella dijo que no. Ajá. Sí, pero quiere ver el anillo. Va, o sea que está ausente. Yo quería poner el anillo, pero. En el hundido ahí. En el anillo de ella. Que me ponga el anillo en el tronco mejor. Que lo ponga en ese gran dedo que tenés. Así estaba el pelón de atrás. Sí. La mierda. La mierda. La mierda. Esa es lo pecado. Yo quería hablar. Si quieres comprar una golosión de anillo, quieres quitar una golosión de anillo. No, pero. Más fácil, está más seguro. Mejor que ponga el anillo en el tronco mejor. Ahí va, hijo. Para. Quiebre el anillo, el dedo. ¿Para el anillo, hijo? Quiebre el dedo. El dedo grande. Ah, mira. Primero tiene que ser él. Está sucio. Me duele. Me duele el pantalón, hijo. Me duele. Me duele. Me duele. Entonces, como este es un fracaso de pedido, es un fracaso de declaración. Esperemos que lo de Cuchín no sea un fracaso. Esperemos que sea un poco diferente. Mira el pelón. Mira el pelón. Mira como declaración hace. Y el pelón diría que iba a llorar. Mala onda lo va a hacer llorar. No, 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 no. 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 Hombre que es. Como que fuera un patoquito de 1, 2, 8, 8. Mira tu gana te crees que es puras pajas de esa la pelu. Papá y chile. Papá. Papá y chile. Papá. Papá, papá. Papá adoptivo diablo. Poco la mamá. Y ya me cazó la mamá. Y ya su hija. No, mamá. Me perdónale eso. Maki. Dale, bebelón. Dale. Perdóname, perdóname, yo le prometo, no darle el cielo ni el sol, pero le prometo darle felicidad a todos. ¿No me va a dar el cielo ni el sol ni el que me va a pasar? No hombre, mi amor, usted se llama bien, yo la amo mucho, perdóname. ¿Seguro? ¿Por qué está mintiendo? Mírame a los ojos, tengo que saber, mírame a los ojos. Ya lo hizo llorar, pero en silencio, ¿por qué no está? ¿Qué culpa tengo yo que hacer en silencio? No, yo le hago la mera bolsa, para que usted se ponga el anillo ahí atrás. Dale, el anillo, usted le dio para que se ponga el anillo. ¿Me vas a poner una pataca? No, yo le voy a meter la mano. ¡Esa! ¡Duele! Ahí se lo hizo infeliz, va. El pelón durmiendo, está y no llorando. A él le gusta así, ve. Así es, es rico, siente. La mayba se la juega de adelante y todo. Cuando yo le hago así un puño, brinca el pelón, dice y me gusta. Ahí se lo hizo el pelón. No, bueno. Así se lo hizo la misma, Sandra. No, no, pelón, madre. Yo soy macho, yo soy macho. Oye los calados. Y que estaba durmiendo, estaba ahí. ¡Mira la casa! ¡Papá! Este video no lo vamos a subir. No, no está bueno, no tiene éxito de matrimonio. Esa no sirvió así. Esa no sirvió así. No, no es mala onda. Es lo que es la chica. Es cierto. Esa no sirvió. Esa no sirvió. Esa no sirvió. Esa no sirvió. Bueno, entonces. Vamos a ir a otro. Vamos a ir a otro. Vamos a ir a otro siguiente video. Te va a ir Kuchín a traer a su mujer y pues. Decirle que te cambie bien para que. Ahí está, tenga más. Más bueno la declaración como éste. Mira Kuchín, que si no te vas a dormir así. No, no. No como qué. No como qué. Perfumado. Ahí se queda para que usted vea cómo es la reacción de una mujer que le deja de ser casada. Ustedes lo dudó mucho. Lo dudó demasiado. Y lo sigue dudando que una. Vamos a ir a comer primero. Es cierto, entonces nos vemos en el siguiente video.